¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Bienvenido seas, bienvenida seas. Si es primera vez que me estás mirando, no me conoces, bueno, pues si estás en tu canal Tutoriales de Belleza con Vivi, no se te olvide oprimir el botoncito rojo, activar aquí la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos un nuevo videíto de belleza, mascarillas o bueno, todo lo que tú encuentres acá en este canal, bueno, pues no te lo pierdas y estés aquí apoyando este pequeño canalito. Bueno, pues mi gente linda, mi gente bella, el día de hoy quise hacer este bonito maquillaje. La verdad me encantó mucho, quedé impresionada con este trabajo utilizando las bolsitas de Ipsy, como pueden saber que yo hace tiempo atrás estaba con la compañía esta de Ipsy y bueno, pues decidí hacer este pequeño maquillaje porque la verdad que casi no estaba utilizando sus productos de ellos y quise saber la verdad que tal los, que tal pigmentan y todo eso. Bueno, pues acá tengo un par de bolsitas, vamos a estar acá escogiendo productitos de los que nos hayan enviado para ver que salía y me salía esta maquillaje. Te invito a ver el video, vamos a comenzar. Ok, chicas, como la verdad no me llegó ningún primer para colocar sombras, todo lo que yo voy a hacer es voy a estar usando mi corrector que siempre utilizo, con eso voy a estar trabajando acá mis ojitos. Como les digo, si metemos algún otro producto que no sea de acá, vamos a alterar un poco el maquillaje, por así decirlo, pero pues será porque alguno de esos productos que necesitamos para hacer nuestro maquillaje, pues no nos llegó en esa bolsita. Yo la verdad ya no estoy suscrita a esa compañía, hace tiempo que me retiré, pero vamos a ver a ver que le sacamos de provecho a nuestros productos que nos habían enviado. Bueno, chicas, ahora lo encontré acá en la bolsita, encontré este que es un bronzer de esta marca, Teccom de bronzer. Entonces, pues yo la verdad lo voy a usar, aunque es un bronzer, yo lo voy a estar usando como si fuera mi sombra de transición. Esa es una miniatura. Voy a estar usando esta brochita así pechoncita. Voy a estar aquí colocando un poquito, me voy a estar acá agregando mi párpado superior. Como les digo, siempre acá donde se me hunde mi cuenca. Aquí, chicas, así lo vamos a estar haciendo. Esta va a ser nuestra sombra de transición y vamos a ver a ver que sale de este maquillaje. Bueno, chicas, ya estando listo eso, perdón, ahora lo que voy a hacer, voy a estar utilizando esta otra sombrita que me vino ahí también, que se llama Eevee Beauty. Es así una chiquitita. Así que es un... El tono acá dice un... Medium Sky. Así está. Como así azul medianoche. Ok, ahora lo que estoy haciendo, voy a estar utilizando acá esta brochita así bien pechoncita. Y a ver que tal pigmenta esto. Y lo voy a estar colocando acá al final de mi ojito. Uy, si se mira que pigmenta bien esta sombrita. Lo voy a estar jalando un poquito acá hacia adelante. Ok, acá ya estoy agregando en el siguiente ojito. Ok, chicas, ahora lo que voy a hacer, voy a estar utilizando esta otra sombrita que me vino acá mismo en los paquetitos. Esta que se llama Back Beauty, igual. Y viene así. Acá está así, tiene estos cuatro tonos. Vamos a estar utilizando este tono acá. No sé cómo se mira en la cámara. Está como entre un grisáceo, un café, tirándole algo así a esos colores. Y voy a estar utilizando, acá está otra brochita así pachoncita. Ahorita voy a utilizar una de las brochas que sí me vino ahí. Y voy a estar aquí. Así, este es el que vamos a utilizar. Voy a estar colocando ahora en esta parte de en medio de mi párpado móvil. Voy a estar jalando un poco así adelante. No sé si se note, pero la verdad no le veo mucha pigmentación a esta sombra. Ok, chicas, aquí lo que voy a hacer, voy a estar utilizando esta otra sombrita individual que nos vino acá en las bolsitas. Dice Back Beauty. Dice para hacer un smokey. La verdad, esta no trajo cajita, vino así nomás la brochita. Y yo la verdad voy a estar utilizando esta que tengo acá. Que viene siendo así como entre un tono grisáceo o así como con un café, tirándole más o menos a ese color. Y la voy a estar colocando acá en la parte central de mi ojito. Y voy a volver a regresar a mi sombra, la anterior, la medio cielo. Acá, esta que está acá, la chiquita, la que pusimos al principio. La verdad que esta sombrita sí me encantó mucho, esta miniatura. Voy a volver a dar una pequeña retocadita con esta. Ok, chicas, acá lo que voy a hacer es voy a estar utilizando la siguiente sombra que tengo acá, de estos tonos. Esta que está aquí, que es un poco así como clarita. Y la verdad que aquí coloque un poquito de corrector. Se me pasó aquí grabarles. Solamente esta partecita, la última partecita de mi ojo estoy llegando. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a estar utilizando esta brochita. Esta sí me vino acá en la bolsita. Yo la recuerdo bien, porque tiene acá estas dos piedritas acá pegadas. Entonces por eso es que la recuerdo. Voy a estar utilizando esta. Voy a ver acá con esta sombra. A ver qué tal, pigmenta. Estas sombritas de acá como que no me gustaron. Yo las veo muy polvositas. Y con muy poca pigmentación. Ya saben que con la ayuda de un primer para sombras o un corrector. Esto les puede ayudar más. Acá nuevamente me voy a ir al siguiente ojo. Ya saben que como yo tengo mi parpadito un poco caído. Lo subo un poquito más hacia arriba. De donde termina aquí la almendrita de mi ojo. Lo subimos un poco arriba. Ya saben que esta es la técnica para las muchachas. Las chicas que tengan el ojo así. Con su parpado un poco caído. Esta es una buena manera de hacer que nuestro parpado no se mire tan triste. Yo le digo tan triste. Acá ya lo estoy sellando con la misma sombrita. Ya saben esta de acá. Así en toquecitos. Así es como nos va quedando este look con nuestros productos de Ypsi. Por si ustedes están suscritos a esos productos. Y por si ustedes están suscritos a esa compañía. Yo dije a esos productos. No verdad. Es a esa compañía. Que la verdad manda diferentes productos. Diferentes marcas. Ok muchachos. Ok muchachos. Ahora lo que voy a hacer es voy a estar usando este que viene acá. Que es para cerrar nuestros poros. Dicen no por el blend primer. Acá está. Ok. Voy a estar acá colocando en esta partecita acá. Que siempre tengo hasta. El problema de que acá tengo un poco abiertos mis poros. A ver que tal nos sale acá este producto. Ok chicas. La verdad acá no vino base. No vino ninguna base. Solamente me traje aquí las bolsitas. Me trajo una BB cream. La verdad ya me la puse. Ya no les grabé ahí. Ahorita lo que estoy haciendo. Le voy a estar colocando acá mi base de costumbre. Porque acá no nos llegó. Ni no nos llegó ninguna base. Solo coloque esa BB cream. Que trae. Dice ahí que un poco de. De bloqueador solar. Con lo que ya saben el primer. Que si nos había venido ahí. La BB cream. Y ahorita lo que estoy haciendo. Estoy utilizando mi base. Ok chicas. Acá lo que voy a hacer es. Voy a utilizar este corrector. De la marca TAR. Ese si me vino acá. Voy a estar colocando ese. Voy a tratar de hacerlo rápido. Para que no se siga haciendo más largo el video. Vean que chicas. Ya coloque mi corrector. Como no. No. No me vino nada. No recuerdo bien. Parece que si me había venido un polvito para sellar. Pero la verdad como. Creo que fueron tres o cuatro bolsitas que regalé. Dos las regalé en el sorteo que había hecho. Y las otras dos las regalé en navidad. Entonces la verdad. No tengo eso ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es. Voy a estar utilizando acá mi bronzer. De polvito. Se usó el que tengo acá conmigo. Que no venía acá incluido en nuestro paquete. Entonces ahora lo que estoy haciendo acá. Voy a estar contorneando un poco con el bronzer. Que utilizamos en sombra de transición. Ok chicas. Acá también lo que estoy haciendo. Estoy colocando igual mi rubor. Pero como les digo. Ese tampoco no lo tengo acá. Estoy utilizando acá. El que tengo acá. De L.A. R.O. Y de bronzer. Perdón. De iluminador. De Highlight. Voy a estar utilizando este que tengo acá. Que ese sí me vino a la bolsita. Es de la marca de Morphe. Así es como viene. Entonces aquí vamos a estar utilizando este. Ese sí viene de un buen tamaño. Para mí sí es un tamaño. Más o menos justo. No como los otros que vienen más pequeñitos. Bueno chicas. Bueno pues. Así fue como quedó este maquillaje. La verdad ya no grabé acá en la parte de abajo. En la parte inferior de mis ojitos. Volví a usar la misma sombrita. Esta que colocamos acá. En la primera parte de. Bueno no en la primera. Sería en la segunda parte de nuestro ojo. Lo coloqué en la misma sombra abajo. Y usé. ¿Dónde está? Acá está. Usé este lápiz delineador. En la parte de acá. En la línea de agua. Para que me abriera un poquito más. La vista. Y del labial. Este. Estuve utilizando este. Este también nos vino acá en las bolsitas. También nos vino acá este. Lo único que no. Me había venido también ahí un delineador. Pero ese también lo regalé. Y este. Entonces ahorita lo que utilicé fue este. De la marca de Ulta. Entonces utilicé este tono de acá. Para combinarlo con este otro. Que nos vino en la bolsita. Y bueno pues la verdad. Así fue como quedó. Ya sabes. No se te olvide sellar tu maquillaje. Que quede bien selladito. Y pues la verdad que. La verdad que sí. Quedé encantada con el maquillaje. Me gustó mucho. Me gustó los tonos que acá. Estuvimos combinando. Con estos pequeños productos. El único que sí me gustó mucho fue este que valió la pena. Entre otros labiales. Que por ahí andan. La verdad. De esos sí vinieron de tamaño normal. De tamaño normal. Los demás son muy pequeñitos. Bueno pues así es como quedó. Espero que te haya gustado. Ya sabes. Si tú estás suscrito a esta compañía. Tienes productos de ellos. Bueno pues. Sácales provecho. No los tengas ahí guardados. Para que valga la pena lo que hayas invertido ahí. Bueno pues eso es todo. Ya sabes. Te invito a suscribirte. Suscríbete. Comenta. Comparte. Activa la campanita de notificaciones. Y contigo será hasta la próxima. Cuídate mucho. Besitos. Y un saludo a todos. Bye. Bye.